¿Mito o realidad? Carmen, mi secretaria, me preguntó si era cierto que en colpensiones la pensión era vitalicia y en los fondos privados no. ¡Mito! Le manifesté a Carmen que tanto en protección como en colpensiones, las pensiones son de carácter vitalicio, es decir, hasta que ella fallezca o fallezca el pensionado. Esto incluye tanto las pensiones de vejez como las de invalidez y sobrevivencia, con excepción de los hijos y del cónyuge o compañero o compañera permanente menor de 30 años sin hijos.